¡Arriba Oaxaca! A la gente que venga y disfrute de Oaxaca Oaxaca es un amor y Oaxaca es para todos Los espera con los brazos abiertos ¿Y también en dónde nos esperan ustedes? En Ocotlán En San Pedro Apóstol, Ocotlán, Oaxaca Por favor, Oaxaca es de lo mejor Encuentras color, sabor, fiesta, arte, cultura De hecho vamos a tener en estos días próximos Justo aquí en el hostal van a estar nuestros pintores juchitecos Que van a tener la exposición aquí en el Palacio de Gobierno Va a estar magnífico Así es que las fiestas no se acaban Es más, no nada más en Guelaguexa Todo el año, recuerden esto, es fiesta Claro, son nuestras tradiciones Es nuestra tradición del Estado Y son nuestras fiestas más grandes Y que invitamos a todo, todo, todo el público A toda la nación, a todos también De los otros países, a quienes nos quieran a visitar Que aquí está Oaxaca y aquí está presente también Lo más bonita en la Cuenca del Papaloapa Vengan todos a disfrutar de estas fiestas Y los invito a nuestro hermoso Itzmo de Tehuantepec Principalmente en Ciudad Itztepec, Oaxaca Y que venga la gente a la que está Oaxaca Claro, que vengan, que vengan a... Para que vean cómo es la fiesta acá en Oaxaca Excelente Vengan a Oaxaca, disfruten Oaxaca, vivan Oaxaca Sientan Oaxaca, coman Oaxaca y vean Oaxaca Me encantó, me encantó Me quedo con esta frase, señores Vivan Oaxaca, punto Vengan y disfrútenla en la Galaguetza 2014 Y si puedes hacer un panito Para que vean de lo que se están perdiendo ¿No? Que vengan a Oaxaca ¿Y el papá qué dice? Pues que vengan a Oaxaca Que vengan a conocer nuestras costumbres La comida Nuestras tradiciones Todo es muy, muy bonito Y el clima, bueno, genial Imagínense qué tan cansado terminé Que estoy sentado ya disfrutando Y obviamente descansando Después de esta celebración del desfile Galaguetza 2014 Una fiesta increíble Majestuosa para toda la gente que la disfruta Está, bueno, atascado de personas de turismo nacional y extranjero Que vienen a disfrutar de esta fiesta Que es la Galaguetza Si no estás aquí Te la estás perdiendo Porque realmente está bastante buena Y si tienes oportunidad de venir Aún queda una semana de celebración Puedes venir y disfrutarla Y si no puedes venir en esta celebración El siguiente año Prepárate y ahorra Para lanzarte a Oaxaca Y disfrutar de la Galaguetza Yo soy Javier Campos Tan cansado estoy Toda la gente se me cae viendo Pero no importa, señores Estoy muerto Pero disfruté Estoy feliz y contento De vivir Oaxaca En su máximo esplendor Bye, bye El siguiente año ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Gracias!